Y ahora la siguiente conclusión de hoy es el parte 8, vamos allá Tenemos el pico de oro, el coche de oro no existe ¿Qué es esto? Ya empezamos con los espaldes, voy a hacer con todos estos íntems ¿Qué he hecho para hacer esto? Estos íntems, mira, aún tenemos el hierro, vamos a hacer un video de espada de hierro Estamos unidad de espada de hierro, estamos divertidos, tenemos una espada de hierro Al ataque, genera text power, al ataque, el programa que cambiaron de nombre era el ataque Valtito está quemado, he conseguido un logro, he conseguido un logro llamado al ataque Mejorando herramientas fuera de minar, mejorando herramientas, la edad de hierro, te falta calentante En salida, te falta la edad de hierro, la edad de las bases, fabrica un horno con 8 bloques He conseguido 8 bloques, muy bienes, seguro que podéis venir aquí con mi cargo, voy a llamar a hacer un pico de hierro Tenemos el pico de hierro y vamos a tener una espada de oro, así es, tenemos la espada de oro Alguien, que se volvió loco, que se ven power, ellos lo sentamos así, estamos así, tenemos la espada de oro Si tenemos la espada de oro, si tenemos la espada de oro, si tenemos la espada de oro de mi cofre, guardaremos el cofre Estos íntimos, entros íntimos, todos íntimos, verán que estén juntos, ahí te vuel... ¿Voy? ¿Estamos a dormir? Es sencillo, sal yo de noche, bueno, me voy a dormir Ay, bueno, estoy cansado, bueno, mirad conmigo Mira, se me duerme con mi pie y mi brazo Muy bien No está lloviendo, sí, no está lloviendo, no está lloviendo, no está lloviendo Yupi, no está lloviendo Maltistos de remate, estoy seguro en que dije, espero la conozca y estamos salvando la vida Y así que voy a tirar estos íntimos por aquí, no uso el carne podrida Adiós, carne podrida, te dejo acá Acá Al agua Lobito Bueno, supone que voy a... A ver, para que sea lobo, voy a poner un lobito aquí, para ser un lobo Y tenemos un lobo Es el mi lobito, es el mi lobito Vamos a poner un huesito ¡Ah! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Oh, oh! ¡Cruaaaa! ¡Es el lobo! ¡Cruaaaa! Ah, sí está mejor Ah, sí está mejor No me puedo creer que el lobo no está aquí ¿Lobito? ¡Ah! Me da miedo Ay, maldita del remate ¿Ese que va a brato? ¡Ay, me estoy con miedo! ¡Lobito! Lobito ¿Lobito? ¿Estás aquí, lobito? ¡Lobito! ¡Lobito! Yo tengo las dos semillas en pantalla ¡Lobito! ¡Lobito! ¿Estás aquí? Ah, no tengo hueso Adiós, lobo La muerte del lobo No me la puedo creer La muerte del lobo Es absurdo, no me la puedo creer Ay, lobo se murió No va a volver Ay, está cerca el dinero Ay, lobo se murió